y si no la investigamos su alrededor se sienta como un hombre guardado como un centro de barro silencio osea va a haber un momento de silencio que se va a grabar y entonces sintiendo algo en su espalda que hay una relación paralizante sobre él osea ahí como exacto entras y vas a estar así osea le vas a poder poner eso pero como vas a entrar es como que hacer así cuando te camines caminando hace eso o puede hacer un ataque sorpresa y detener eso pero la idea de un canto hacemos como que antes de como que pasa así y sigue pasando como que a otro poste y sigue caminando en lo que llega de embuste me entiende que llegó si pero eso es para la otra escena me gustó esa idea la del posteca bruta la de abajo ok pues AD ya sabe bueno vamos a uy el cuchillo quedaba bien un ensayo si te van a grabarle en serio como quieran no 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 es para que vayan cogiendo pues le tiro todo el focus a a a a a a chuchucha adiós no venga el Marcelo aquel es chancho ah pues le botes le tengo enfoque a chancho ya que el criminal supone que no lo estamos viendo bien ¿verdad? entonces sube la sube el focus por mar por mirar ok vale 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 ok ¿Puedo subir más? Ahí Tengo que subir más las manos a ustedes Ahí, ahí se ve Sí, eso es perfecto Si quieres no tienes que esconder tu mano, puede salir Pueden salir, sí, sí ¿Seguro que el señor no va? Sí, sí, porque es que hay un hijo que va a moverlo Tengo ángeles skin color de celda también Ok Oh my God No, seguro Ok ¿Puedo probar las luces? De embusto, sea de práctica, pero... Dale, ok ¿Puedo practicar para entonces? De embusto pero no practicar ¿Puedo hacer con esto? Pues entra... ¿Qué es eso? ¿Un sapo? Sí ¿Un sapo? Marcelo Ok, entra Marcelo A ver Audio ¿Sí? ¿Tú? ¿Ya entró? Ya, no, no, no Él no me mire, de él No me mire, ya tiene que tener el cuchillo detrás que va a empezar a seguir Ah, sí ¿Entra con el audio o entra antes de que empiece el audio? Exacto Como el diciembre si se puede... ¿Cuándo entra... Entra antes del audio? Yo te digo cuando te... Me dejas aparecer porque... ¿Verdad? ¿Entra el sapo? Y alrededor... Hay una pausa... Voy a poner 5 segundos En el menor... Ahora... No me mires Saca todo lo que tienes y dámelo Saca todo No... Tengo más nada ¿Eso es lo único que tú tienes? ¿Qué carajo tú haces? Soy actor Tenía un guiso mano abajo pero... No es la gran cosa Si me están metiendo las cabras... Coge la tarjeta, coge la tarjeta Coge la tarjeta, ahí hay un par de viajes No me maten Estoy tratando de lograr esto ¿Cono? Ok ¡Conoces la tarjeta ¡Conoces la tarjeta!